Una gran experiencia es siempre, lo bonito es que cada vez que cantamos es como si cantáramos las canciones por primera vez y esa es la gracia que tienen las canciones de Violeta Parra yo creo, que son tan actuales siempre, tan sabias, tan profundas que uno no se cansa de cantarlas y en particular con La Pancha es un tremendo placer porque ella tiene una capacidad para interpretar muy especial, de mucha potencia, de mucha fuerza y a mí me encanta, yo lo paso muy bien, estoy muy contenta de venir acá, además a San Carlos Nos conocimos en la película porque me llamaron para hacer un par de tomas de las manos o sea, yo fui su doble de manos, ahí nos vimos por primera vez en los camarines y después surgió la posibilidad de, como todo el mundo se dio cuenta de lo bien que cantaba La Pancha empezaron a salir las posibilidades de poder cantar a Violeta Parra y bueno, nos encontramos sobre el escenario y fue súper fluido, todo eso es lo bonito también son como súper fácil, súper, como si siempre hubiéramos tocado juntas, entonces de verdad es un tremendo gusto yo hago música de raíz folclórica, no tradicional, o sea, yo hago muchas fusiones de la música de raíz latinoamericana en general y también me voy un poquito a otro lado menos enraizado, pero rescato muchas cosas de la música de raíz y rescato a veces los ritmos, la sonoridad, los instrumentos, la poesía sobre todo también las décimas, escribo harto en décimas también me sentí como súper relajada y acogida y como en el lugar preciso para cantar y homenajear a Violeta Parra con una comodidad así muy especial, la gente muy acogedora, muy contenta, muy participativa así que de verdad fue un momento bien especial, bien bonito Saludos amigos de San Carlos, esperamos venir lo más seguido posible acá invítenos a conocer además en los alrededores, nosotras encantadísimas, un abrazo ¡Gracias!